Tu lealtad ahora es conmigo Ojo, mientras me ayudes a crear este falso romance con Sebastián Todo está bien ¡No! Aquí más de una está por quedarse sin pareja Mi mamá y yo nos vamos a separar No, a ver, Chela, un momento ¡A ver, suélteme! Un ratito, un ratito No es lo que tú crees ¡Tú eres un arroba maridos! Yo no soy ninguna ¡Sí eres un arroba maridos! Únete a esta junta de vecinos Hoy, 8 y 30 de la noche En América ¡Gracias!